Este dedo Esto nos quedo muy... muy... saturado se llama eso no pasa entonces vamos a desaturarlo pero vamos a quebrar cuando hay color saturado se quiebra entonces ahora por ejemplo como lo quebramos con el verde el cálido con que se quebra con el frío ok entonces el verde y lo metemos verde al rojo ves bueno ahora tenemos que hacer el fondo de esto vamos a tratar de definir estos colores todas estas zonas si? pero yo te marco esta parte aca y te digo aca y vos pintala un rayito ahí esta este color si si es todo una cuestión de acostumbramiento nada mas exactamente ese tono por el G no hagan mucho ruido ahí va bien ahí va bien ahí va bien ahí va bien ahora usamos un poco el dedo metí un poco el dedo eso limpieza el diario y ahora por ejemplo vamos a hacer esta parte este bote así dibujamos primero la zona que vamos a pintar permíteme este trapo siempre es bueno tener el trapo si 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 no pero como cansado tenes que ser pelear contra la vagancia que cansado cansado es que te va a pesar es un poquito pero es parte es uno del menace no me la corte me estoy dibujando sacaste? dejame el libro allá anda mirando y repartiendo a quien le gusta a cada uno hola mil gracias che ahí ahí esa zona que está así la vamos a pedir de parte de color ahora vos me vayas con la piedra la vez pasada? si ahora tengo la tarjetita con mi nombre bueno ahí ahora te voy a dar la tarjetita acá hay unas fotografías Entonces cada uno va dividiendo y yo traigo siempre el original, todo es el color, es como unas manzanas. Ahí va, muy bien. Ahora esto mismo. Eso. Limpiaron. Y ahora vamos a hacer esto. Esta zona. Todo esto. ¿Por qué está mal? Porque la puntura no está llegando. Entonces vamos a preparar ese verde, ese verde. ¿Cuál es el problema? No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. Entonces, dejamos el verde con amarillo. Amorillo. Entonces. Siempre les alamos los ojos para ver bien. ¿Sabes ese verde? No, yo voy a volver. ¿Qué? ¿Ah, ese señor? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que se deduce. Y va muy bien. ¡Ah! Sí. No, no. No, yo quiero estar ahí. No. No, no. No, lo sé. No sé. que veis bien todo esto con un techo así no se que es esto hay naranja acá todo acá también y acá hay un verde este es un verde un verde más clarito para estirar todo a un verde agua o sea que un blanco ahí no 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 bueno shhh no 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 muy bien ahora pasar el dedo bajar la paleta pasar el dedo bien es muy importante el tema de que se asiente la pintura viste si de que manera se asiente la pintura insistiendo insistiendo en la superficie si no insistís en la superficie no se asiente bueno ahora nos quedó esta parte toda esta parte que también es como un verde esta parte un mundo no todo por favor todo por favor se paga y tiene que la nueva mi escándole no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.